Esta semana cumplimos seis años de la creación del sistema de misiones y grandes misiones y hacíamos un balance, somos unos campeones mundiales. Ah, que falta todavía mucho y se puede hacer mucho más, está bien, pero hemos avanzado en lo social y lo social es el escudo a la guerra económica. Si no, no hubiéramos resistido, de la forma que hemos resistido. En lo político somos unos campeones, ustedes quieren que haya elecciones, yo quiero que haya elecciones también, estoy deseoso de que el Consejo Nacional Electoral y la constituyente convoquen elecciones, estoy deseoso, quiero elecciones ya, elecciones ya, porque me gusta la batalla de ideas, la batalla de calle y en lo político las próximas elecciones le vamos a dar la pena del siglo a la derecha golpista y vendepatria, claro que sí, estoy de acuerdo. Claro que sí. Los políticos, campeones mundiales también, vayan preparando los candidatos y candidatas de la clase obrera para la Asamblea Nacional de una vez, no se duerman compañeros, gente líder, lideresa y líderes, firmes, que vengan a representar a la clase obrera de manera orgánica, leales siempre. Ahora, en lo económico, falta mucho por hacer, mucho, para producir todo lo que el país necesita, para satisfacer las necesidades materiales de nuestro pueblo y sobre todo en esta etapa de bloqueo y de agresión criminal de Donald Trump y el imperialismo norteamericano contra Venezuela. Entonces compañeros, vamos a plantearnos, vamos a plantearnos, vamos a plantearnos, nuevas metas de avance desde los CPT. Solo los CPT en el campo productivo lo pueden todo. Así como los CLAP en el campo del abastecimiento, la distribución y la atención de los hogares son el milagro que la revolución ha hecho con el poder popular, los CPT y los consejos productivos de trabajadores tienen que convertirse en el milagro productivo de Venezuela, en el gran motor dentro de la industria, la agroindustria y los procesos económicos productivos. Con los CPT hemos dado, con los CPT hemos dado en el clavo y es nuestro modelo, lo descubrimos nosotros, lo creamos nosotros y lo vamos a desarrollar nosotros, no es copia ni calco de nada ni de nadie, es nuestra creación, heroica como decía el gran Mariategui. ¿Y cómo se llama este ejercicio? Democracia popular, democracia directa, democracia verdadera.